Todo parece indicar que Irina Baeva y Gabriel Soto sí tronaron, aunque es un rumor que viene sonando muy fuerte pues no se les ha visto juntos, ahora sí nos dimos cuenta más bien nos percatamos de algo que es una fuerte prueba de que esto sí es verdad. Ya saben que una es bien chismosa y sobre todo muy observadora, pues hace unos días la actriz rusa publicó unas historias en su red social muy preocupada y angustiada porque Argentina parecía que no iba a pasar a la semifinal del mundial y ella se tocaba la cara muy insistentemente, como diciendo véanme véanme, diciendo que hasta las uñas se comía y mostraba su cara de frustración ante la posible derrota del país sudamericano. ¿Pero qué creen? Parece que todo fue plan colmaña o al menos eso nos imaginamos, pues Irina todavía trae el anillo de compromiso que le dio Gabriel, pero eso no es lo importante, sino el mensaje que pareciera que quiere que captemos. Lo trae en la mano derecha, así como me escucharon, dando a entender que ese noviazgo y posible boda sí es real que ya se cebó, pues la joya va en la mano izquierda, un claro indicativo que podría ser la clave de lo que ya se venía especulando. Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado abiertamente, sino que han tratado de demostrar que siguen siendo pareja, que la boda sigue en pie, dicen por ahí que no pueden decir absolutamente nada por un contrato con una compañía de calzado, pues si dicen la verdad de lo que está pasando se les viene abajo ese cliente. Hasta se rumora que Gabriel ya sacó todas sus cosas el departamento que compartía con Irina y que hasta la actriz Sara Corrales lo apoyó, pues se dice que inician un romance tras trabajar juntos en la telenovela Mi Camino es a Marte, y que hasta su paño de lágrimas ha sido, ¿será? Lo cierto es que con esta señal indirecta, muy directa, Irina estaría publicando a los cuatro vientos que ya no es pareja sentimental de Gabriel Soto. Si no, ¿cuál sería el motivo de traer el anillo de compromiso en la mano equivocada? Pues juzgue usted, al menos que le esté recordando a Gabriel que sí quiere casarse, y yo pensando que realmente estaba angustiada por el partido de Argentina.